Bueno, son las 10 menos cuarto de la mañana Llevo ya, no sabéis la de tiempo, que llevo levanta Acabo de venir a darle las llaves de casa a Cris Para que venga a ver a Blue y a cuidarla ¡Eh, Josep! Y a cuidarla, que será ella la que se encargue mientras estemos fuera De dar una voltecita me ha dicho Bueno, igual vienen conmigo Bruno o Hugo Digo, conmigo como si se quedan por casa No hay problema Ya me ha dicho que le deje todo preparado Así que ahora le dejaré la comida, le dejaré todo Y le pondré comida Y ya, por lo menos esa parte me quedo tranquilita Que, a ver, cuando tienes un animal pues tienes que tenerlo cuidado Y si te vas de vacaciones, pues yo cuando me voy yo Como viene José por las noches, pues no me preocupa Porque él, mira si tiene comida y agua Madre mía, que pelos con el aire Pero, como ahora José viene conmigo Pues tengo que buscar quien le ponga comida y agua Y en este caso pues siempre tenemos a Cris Que está ahí a mano, pobre también Pues nada, me voy para arriba A continuar haciendo cosas Vaya inicio de vídeo más estresado Ale, vamos a continuar con el día Bueno pues, uh, madre mía como se me ha puesto el pelo del aire Pues nada, arrancamos el viaje Nos hemos duchado, nos hemos arreglado Hemos metido todas las cosas Ya está todo preparado José está poniendo gasoil en mi coche Conduce él, ahí Y ahora pues nada Vamos a pegarle una revisioncilla a las ruedas Porque siempre que nos vamos nos gusta pegarle la revisión a las ruedas Y ya empezamos el viaje No sé, nos lo tomamos con calma Ya lo sabéis Haremos un par de paraditas Y llevamos bebidas Y... Con tranquilidad y pausa Ya os iremos contando durante el viaje Momea Pepe, que guapo va Ya va en modo conductor él Y yo en modo copiloto Bueno, lo que nos toca Ya empezamos, ¿no? Ya empieza el camino Ya va José concentrado Si ya de aquí a casa cuando vamos a comprar Ya va concentrado Pues imaginaros con 600 kilómetros por delante Ay cariño Sí, hay que concentrarse Que no llevamos una bicicleta Y además no solo nosotros Los que estamos en la carretera Hay más coches Hay que ir con cuidado En vez de al viaje Haremos un par de paraditas como siempre Ha dicho que me dejará conducir un ratito Yo ya me hago el ánimo de que Solo conduciré por Andorra Pero bueno, no pasa nada Hoy le faltan horas todavía Entonces me lo cojo yo Venga Oye, en Salou En Salou O sea, toda la autopista lo llevas tú Lo más fácil pa' ti Y pa' mi la Que se va O sea Lo tiene claro él, ¿eh? Lo más fácil pa' él La autopista Bueno, no pasa nada Que... Que arrancamos el viaje Ya vamos pa' allá Y ya con calma Con calma porque tenemos un buen ratillo Vale Iremos parando Si no nos hace falta Con calmita Vaya al baño Y esas cosas No, pero no podemos comprarme Dos cafés No hubiéramos parado Solo pa' mear Si, si, se para Se para Vale, primera paradita ya Hecha En el área de Ben y Carlo ¿No, Pepe? Estamos en el área Ben y Carlo José está Con la llave del coche Guardar el bolsillo Si me deja conducir Como no he ido al baño En dos áreas más Me dirá Tengo que hacer pis Para recuperar el coche Si no me deja conducir Ya no tengo esperanza De coger el coche Hasta Andorra Pero bueno, me da igual Un viaje que me lo tomo de descanso Pero Ups Pero es gracioso ver Como este hombre Se hace el despistado Me ha dado la llave del coche Pero porque va al baño O sea, no me ha dicho nada De que conducir No me ha dicho nada De que conduzca Me ha hecho gracia Que es muy gracioso Al final sí se ha decidido Ir al baño Pero no me ha dicho nada De que vaya a conducir yo Bueno, me da igual, eh Yo hago por Andorra Siempre conduzco yo Porque Como yo conozco Andorra Siempre conduzco yo por allí Así que no pasa nada Ay, pues ya Ostras, llevamos un buen rato de camino ya Llevamos hora y pico ya de camino De hecho, he llamado a mi hermana Raquel Para decirle que llevamos de camino Y me dice ¿Por dónde estáis? Digo, por Torrent Me dice, José, sí, por Torrent Si estamos ya en Castellón Digo, ostras Pues sí que ha pasado rápido Claro, como no vas conduciendo Vas despistado Vas mirando el móvil Y haciendo cosas Pues oye, no te das cuenta Así que Se está haciendo bien el viaje Ahora a ver Porque hace un aire horrible No sé ni siquiera si me vais a oír Así que nada Ahora Emprendemos la vuelta Otra vez el viaje Y cuando salgamos de la autopista En Saló o en Reu No sé dónde es Paramos otra vez Y luego en Pons Por ahí, por ahí Por ahí volvemos a O en Guisona Por ahí volvemos a parar Nosotros hacemos varias paradas No hacemos todo el camino en marcha Sería una locura Vamos Y tampoco estamos tan locos Así que nada Nos vamos para allá Para A ver si viene José Yo me voy a subir al coche En el lado del no conductor Porque así ya Así ya sé que no Que yo ya sé que no voy a conducir Así que Por lo menos me meto en el coche Y no paso frío Porque el aire es fresquito Ya por aquí Ya está fresquito Fresquito Vale Por cierto Le he hinchado las ruedas al coche Y no estaban mal Estaban bien O sea que Y no llevamos mucha cosa Pero he cogido las cuatro cosas Que había en la nevera Que se podían hacer malas Y me las he llevado Una PP ¿Te doy la llave? Ya lo Me ha salido del baño el hombre este Vale Yo me voy para adentro Anda que dice No, cariño Conduce tú ¿Qué va? Él va en manga corta Yo me voy con chaqueta y polar Anda que No, con manga corta él Y yo con chaqueta y polar ¿Qué? Esta Ahí vamos Vale Estamos en la tercera parada Y ya conduzco yo Al final en Saló Hemos parado en Saló Sí, en Saló Hemos parado a tomar el café Y ahí ya hemos parado Me ha dejado José conducir a mí Se ha comido él Toda la autopista Uy Espera Sí Se ha comido él Toda la autopista Todo lo bueno Y me deja a mí las curvitas ¿Eh? Para que luego digan Ya lo Y hemos salido ahora a estirar las piernas Voy a salir yo también ahora Que le dolían ya las piernas Pepe, estás en manga corta, ¿eh? Ay Yo creo que una de las piernas Será una excusa Para fumar Ah Míralo En manga corta Y con la gorra puesta Hoy no se me tire la luz detrás En manga corta Y con la boina puesta Ay Pero si apetece estirar las piernas Ya estamos en Pons Estamos a una hora, ¿no? Y veinte minutos Una hora y veinte minutos Una hora Vamos a ver Cuando era el pantano Era una hora Una hora y veinte minutos ¿Qué dices? Caramba, más de noche Te voy a dedicar un kilo Lo que te vas Nada más que conduzco yo Si condujeras tú Te voy a cotillear Mientras él está fumando Voy a cotillear Que hay una plaza aquí Que no he visto en mi vida Ahí hay una panadería Allá atrás Que es donde compramos Una coca Que a mí me encanta Ya no la compramos Porque no la compramos Pero me encanta Mira qué plaza más chula Oye Está muy bien Así estiramos las piernas Ay Como me dice Quiero estirar las piernas Pero se queda ahí de pie De plantón Míralo Lo normal es que andara Un poquillo Para que le riegue la sangre No, ahora estos días Para caminar Porque una vez que a parque el coche Yo poco lo vamos a tocar Ay, Dios mío Sí, sí, sí Mira, ahí está la panadería Donde compramos la coca Cal Benet Hace ya un mogollón Que no compramos coca, eh Creo que el tema Fue cuando se la comió la malla No, después de eso Hemos vuelto a comprar Venimos una vez a Andorra Compramos coca y tal Y se la comió la malla toda Qué bueno Mira, pues nada Ya estamos en Pons Ahora ya Hasta Andorra queda Menos de una hora Y porque vamos a parar En la seu Antes de la frontera Quitarle los datos A los móviles Y avisar a mi hermana Raquel De que ya estamos en la seu Que es la única que sabe Mi madre Sí, mi madre me ha mandado un WhatsApp También, claro Pero no sabe que subimos Para que no se preocupe Ala Que ya estamos aquí Di, buenos días Y hola, estoy aquí Hola ¿Qué llevas puesto? Enséñanoslos ¿Qué llevas? ¿Qué es esto? De unas alas ¿De qué? ¿De qué son estas alas? De vampiro De vampiro Bueno, no estamos solas Mira Está mi nuera también ¿Estamos todos, Aitana? Hemos venido a tomar un café José y Jorge Están aparcando bien el coche Porque hay que ponerle ticket Así que hay que ponerle ticket Y nada Vamos a desayunar Y que la ona se va A trabajar, pobreta Pero bueno Empezamos aquí el día Como di cosas Hola Que quiero mucho Abuela Ay Mira quién viene A la abuela Le quiero también A la abuela Le quieres también Ay Dile, ya no quieres Pasar más frío Abuelo Viene el abuelo Que estaba pasando frío Dile, hola abuelo Estaba pasando frío ¿Dónde vamos ahora? Cuando venga el papá Abuelo ¿Para qué el abuelo? Hacer un pipí No Sí Está para allá Sí No, no, no Vamos al parque de bolas Díselo ¿Hacer un pipí? Ay El abuelo Ay, que te he echado un pie Que te he echado un pie Que te he echado un pie Saca el pie Un pie que te he echado un pie Saca el pie Saca el pie Y el otro ¿Dónde está el otro pie? Hemos perdido un pie Hemos perdido un pie Aitana Pero ven aquí No te vayas Que tiene que traer el papá a la sillita Aitana Me voy aquí al Mitch ¿A un Mitch? Sí Yo voy al Mitch ¿Por qué? Vale Se ha quedado el espejo fuera Vale Ahí Pero ahora te pondrá el papá a la sillita ¿Vale? Aquí Sí, ahí Hala, vamos a relajar el espejo Va Que quiero mucho, abuela Mi amiga así Y la muñeca le robó Así No que sé las cosas Sé que las tienes Qué mareo De cámara Por ser desrespeto Por mí no suceda bien el no bien, por mí Entonces no tenemos muy desrespetos Entonces no tenemos muchos desrespetos Y no tenemos muchos desrespetos Entonces yo no tenía Y no lo tenía Entonces no tenía desrespetos Pero la pandilla Me gusta ¿Ya ha acabado? No, es un ramde Y ponen en ellas El papá me quiere Porque yo solo meto el helado En la abuela Entonces Lo voy a poner Y yo Y yo Bueno, pues nos vamos de compra Yo creo que me está saliendo La menopoxia José José tiene calor Tíralo como va Remangado y todo Y yo hasta arriba Abrigada y frío que tengo Que vamos a entrar a una tienda Dial Express Que hay aquí en Andorra A ver qué es lo que hay Mira Super pepin Mira Un pedazo pepinillo Así lo compran en Estados Unidos ¿Eh? Mr. Pickle Yo tengo bastante pasta No sé Mira Ahora mira Macanchis De chetos De chetos Jalapeño Pero hay de queso De cuatro quesos De queso bacon Y de queso Con jalapeño Abuela Escucha esto Mira Ah, miraba el café Escucha esto Galletas Galletas Papá Estos Mira 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 Aitana Hay estas Y hay estas Qué buenas Estas son de fresa No sé yo Igual las de chocolate Ah, miras De chocolate estarán mejor Mira Aitana De chocolate De chocolate Mira aquí también tienen fideos Sí, ¿cuántos quieres? Mira 5,20 5,000 Fideos De todo tipo Ramen Sí, sí, sí El paraíso de los fideos Instantáneo Bueno, pero Jolín Igual Jorge Sí Esos no Estos Esos son muy picantes Sí, yo probé El por cuatro El por cuatro Incomibles Yo me los comí Ah, entonces Pero sufrí El rincón Del ramen Qué cariño Bueno, pues miraréis Hasta de noche Ha pasado todo el día No he grabado nada Hoy O sea Que vais a ver Tres días Uy, ya se ha apagado Tres días juntos Porque creo que esto Por aquí Esto sirve Para poner el móvil Pero voy a ver Si he inventado una cosa Ya hemos puesto el móvil En un trípode Si no tengo esta Que si no tiemblo mucho Se ha ido mi nu Uy, mi nu Uy, ahí no Iba a decir Se ha ido mi nuera Mientras se ha ido mi nieta Se ha ido mi nuera con su madre Se ha ido mi nieta con su madre Ya que se iban de vacaciones Unos días Así que la he podido disfrutar Bien poquito Pero Bueno, ahora me toca disfrutar De los demás Ayer estuve con mi madre No grabé nada Estaba muy cansada Y además llevo dos días Con el frío metido en el cuerpo Y me está costando ponerme Así como al día Pero no pasa nada Ya esta noche descansaré bien Mañana paso el día Con mi hermana Raquel Y con mi padre Hoy he tenido suerte He visto hasta a mi hermano Eric Se hemos hecho visita Así express Y poco a poco Los voy viendo a todos Y nada Estamos esperando que nos A ver Que día nos vamos a Caldea Porque hoy Y mañana Estaba todo a tope ¿No han dicho? Sí Mañana domingo también Así que Iremos entre semana No pasa nada No hay problema Somos capaces de ir entre semana Y ahora estamos esperando Que se han ido José y Jorge A buscar a la Ana Que estaba trabajando Y venía ahora A cenar con nosotros Y luego se volviera A la discoteca A trabajar Pobrecita Pero bueno Por lo menos cenaba con nosotros Mira ahí está mi nuera Y hola Ay que no se ve Que está con el micro en medio Y ahí está mi nuera Esa la babi Pobreta también dormía Que ha llegado también De trabajar Reventadita Todo el día trabajando Claro es que aquí Cuanta más fiesta hay Más se trabaja Esto no hay de otra Así que Y ahora veremos a la Ana Cuando llegue Que hemos ido a verla hoy Al McDonald's Pero también Y tenía una carita de cansada Y yo creo que ha dicho De venir a cenar con nosotros Porque dice De las 10 que salgo Hasta las 12 que entro A la discoteca Como me vaya a mi casa Me duermo Y no llego a la discoteca hoy Y ya Dice Pues voy a cenar con vosotros Digo pues mucho mejor Y se han ido a buscarla Porque se ha puesto a llover Ha hecho un día de sol Que aunque hacía frío Pero hacía sol Y ahora de repente A las 8 de la tarde Que es cuando hemos ido a buscar A la Ana Y no hago trabajar Se ha puesto a llover Y nada Pues yo no Han ido con el coche A buscarla Y ahora Y ya está Y así la traen Y ahora Y no ello Nos pondremos a hacer la cenita Sí en 5 minutillos Nos pondremos a hacer la cenita Para que cuando vengan Cenar Porque en 2 horas Tampoco os creáis Que le da mucho tiempo A la chiquilla Y luego grabaremos Un poquillo más Que hoy José Y Jorge Tienen ganas de fiesta Querían irse a la discoteca Donde trabaja la Ana Con eso lo digo tú Estamos para meternos En una discoteca Que yo llevo hoy Caminados Eh Espérate Que os lo voy a poner Me llevo 12.075 17.015 pasos Y no se ha acabado el día Y no se ha acabado el día Y mañana le he dicho a José Que porque da nieve Para mañana Agua nieve Pero igual nos vamos a casa A mi hermana caminando Porque con el coche Mover el coche Es un tostón Aunque mañana domingo No se paga la zona azul En el caso de que Luego cuando lleven a Ana A trabajar Porque luego La llevaremos a trabajar No haya sitio En la zona En cualquier sitio En la zona azul Mañana no se paga Así que perfecto Ay Hijos Que bien se vive con ellos Bueno pues aquí nos veis Que fuimos a acompañar A la Ana al trabajo Aquí es donde trabaja Y a la discoteca En la que trabaja Y ahí nos fuimos Y nos tomamos Una coca colita Con ella Mirar que guapa está Que nos estuvo sirviendo Oye menuda camarera Está hecha Mirar que estilazo tiene Bueno pues nada Pasamos de almacenar Super a gusto Estuvimos super bien Ana está muy guapa Ya la veis Y aquí está ella Pues claro Ya tenía que trabajar Nosotros estábamos allí Así que vamos a dejar aquí el vídeo Os dejo con Ana Muchas gracias por estar con nosotros Por acompañarnos No os perdáis nuestros días en Andorra Os queremos Y hasta el próximo vídeo Besito Luego ¡Gracias!